Una multitud de católicos fue embestida en la explanada de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Durante una manifestación pacífica, convocada por el Frente Nacional por la Familia, el conductor, quien según autoridades robó el vehículo momentos antes, irrumpió en el andador peatonal causando el atropello masivo que derivó en más de una decena de heridos. Hubo 16 personas con daños. El secretario del ayuntamiento calificó el hecho como algo inédito. Por primera vez sucede algo de esa naturaleza. En su intento de fuga, el agresor quedó atrapado entre la ira de los manifestantes, quienes buscaron golpearlo. Pero los organizadores lo impidieron. Fue escoltado por todos nosotros, a pesar de que la multitud lo quería golpear, lo estaba golpeando. Lo condujimos hasta la patrulla. La policía aseguró una pistola y un cuchillo dentro de la camioneta, que fue robada a una familia a cuadras atrás. Y aún con un niño a bordo, el conductor manejó bajo los efectos de estupefacientes. Al momento en el que lo detienen, bajan al menor y ya están afortunadamente con los padres. Paramédicos atendieron a los heridos que fueron trasladados al hospital, donde dos permanecieron en observación. Por fortuna, todas y todos están estables. Autoridades negaron que este grupo religioso fuera el objetivo del ataque. Pero la indignación invadió a los organizadores de la caminata en favor de la vida, que pasaron de rezar... Y bendito sea el fruto de tu vientre. ...a reclamar justicia por lo ocurrido. No es justo que pasemos una cosa de esta naturaleza y que aparte hayan hecho esto en una celebración como la nuestra. Los tapatíos amanecieron con el centro histórico resguardado y el recuerdo de una noche caótica. La gente paniqueada, tumbó el árbol, le cayó un señor a una persona de la tercera edad. El agresor fue detenido y llevado al Ministerio Público para rendir su declaración. El presunto culpable permanecerá detenido hasta ser juzgado por este delito, que dejó imágenes insólitas y a la población tapatía consternada por estos hechos. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.